¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un intenso debate que han mantenido algunos periodistas del Barça esta semana, sobre el asunto de Frinke de Jong. Por cierto, el centrocampista holandés no va a renovar por el Barça para irse gratis en el 2026. Vamos a escucharlos. Yo voy a seguir diciendo barbaridades, por lo tanto, yo creo que el Barcelona no tiene un futbolista mejor que Frinke de Jong. A mí me parece el mejor futbolista que tiene el Barcelona. Es verdad, el mejor, pero el mejor, el mejor. Es verdad, es verdad que nunca ha estado... Estaríamos bastante de acuerdo. Vale. Es verdad que nunca ha estado a su pleno rendimiento. Es verdad lo que dices respecto a las lesiones y a los métodos para recuperarse, pero eso ha pasado con todo el mundo. Mira la historia del Sufati, mira en cuanto hay una lesión, mira Pedri, todo esto. Entonces, para mí, Frinke de Jong es fabuloso. Pero, pero, yo creo, y no es por volver otra vez a la temática de la gobernanza y la manera de dirigir el club, yo creo que Frinke de Jong ha sufrido tantas decepciones en el trato con el Barça. Tantas. O sea, yo quisiera recordar, simplemente, que el señor Mateo Alemán hizo una reunión con periodistas para que le ayudaran a vender a Frinke de Jong. El presidente siempre ha defendido que él no lo quiso vender nunca. Vale, no, yo me lo creo, si yo no... No, no, pero... Pero, 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 pero esto que dices es verdad. Es así. Pasó, pasó. Es decir, entonces, a ver, entonces, claro, hay una cosa que es... Y estuve en muchas mesas de posibles negociaciones. Vale, y tú con muchas... Y el jugador supo que era sus espaldas. Vale, y tú, y tú. Y está dolido por esto. Con buena información, claro. Y tú, con buena información dices, no, es que Frinke de Jong no va a hacer esto. Es que Frinke de Jong no se fíe. Es que, es que, es que a Frinke de Jong no solo lo pusieron en el escaparate, sino que pidieron ayuda a los medios para venderlo. Entonces, claro, tú eres Frinke de Jong, ¿qué tienes que pensar de esta gente? Que tengo un contrato y que gano esto y que... Pues, qué mala suerte. Pues, voy a seguir. ¿Me entiendes? Y entonces, después, hay otra cosa. Tanto que elogiamos a Hansi Flick con razón. Pues, si Hansi Flick le ha echado el ojo a este tío y quiere que buena parte del fútbol del Barcelona pase por él, haríamos bien en confiar... Es que no ha tardado en meterlo, ¿eh? Exacto. Incluso no estando al 100%. Haríamos bien, primero, en fiarnos del Fancy Green y, segundo, en pensar que una prioridad, o una de las muchas prioridades del Barcelona, es recuperar a Fransi. Que a mí me parece, repito, uno de los grandes futbolistas, bueno, mejor que tiene el Barcelona, por supuesto. Para mí, Frinke de Jong ha sido el gran desengaño. Y algún día, Netflix hará un documental que se titulará, Frinke de Jong, el gran desengaño. No había un tío más feliz que Lluís Carrasco el día que fichó por el FC Barcelona. Lo tenía todo. Tenía talento, su procedencia, su estética, su cabello, su forma de jugar, la temporada que hizo y especialmente en ese final contra los Juventus, que me encandiló absolutamente. Lo tenía todo. Esperé la primera temporada, esperé la segunda temporada, esperé la tercera temporada. Va al contexto de club, ellos. Déjame acabar. No lo olvidemos. No, 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 no. Vale, vale. Si no me vas a romper el hilo, esperé la cuarta temporada, esperé la quinta temporada y estoy esperando la sexta temporada. Me ha hartado. ¿Qué pienso? Pienso que, Frinke... ¿En la segunda parte del Bernabéu? Pienso, sí, porque con 2-0 juego yo, juego yo, juego yo y brillo. Yo creo que consigo... ¿El entro con 0-0? Consigo... No, no, a los 9 minutos iban 2-0. No, no, no. No, no, a los 9 minutos iban 2-0 y yo creo que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En el Bernabéu? En el Bernabéu. ¿Salió en el descanso? Sí. ¿Salió en el descanso? Sí, en el minuto 9 de la segunda parte llevamos 2-0. Ah, vale, pero con él en el campo. Sí, 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 sí. Y participando claramente en la acción del segundo gol. Ya, 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 pero yo juego 36 minutos con 2-0 y te aseguro que George Mendes me llama personalmente porque me quiere en la cartera. Tranquil. Me quiere en su cartera, ya te lo digo. Tranquil, Luis, que jugó 45 minutos, que salió en el descanso por Fermín. No he visto que interrumpiera a Semillo cuando hablaba. Pero jugó toda la segunda parte, ¿estamos de acuerdo o no? Luego hablas. Pero matízalo bien. Luego hablas. ¿No sale con 0-0? Yo creo que Frankie de Jong, sinceramente, yo creo que ha desconectado del mundo del fútbol, directamente ha desconectado. No sé si es por su desapego con el club, su desapego con Laporta, su desapego con los sutilleros o su desapego con su tobillo. No lo sé, pero que ha desconectado el mundo del fútbol. Hoy, Frankie de Jong, hay dos jugadores en el Barça que hoy su marcha me preocuparía más bien poco. Uno por falta de aptitud con PD Pamplona, que es el pobre Ferran, que para mí lo pone todo, pero no da más. Y otro por un tema de actitud con CD Cataluña, que es Frankie de Jong. Yo creo que hoy Frankie de Jong no tiene sitio en el primer equipo. No juega a la velocidad de sus compañeros. No juega con la agresividad de sus compañeros. No juega con el apego de sus compañeros. No juega con la solidaridad de sus compañeros y no juega a lo que quieren jugar sus compañeros. Por lo tanto, teniendo todo el talento del mundo, porque le reconozco el talento, no lo quiere o no lo puede poner al servicio del primer equipo del fútbol de Barcelona. Y en estas condiciones, sintiéndolo muchísimo, hoy, si se marcha del equipo, voy a llorar muy poco. Porque lo ha tenido todo. Y en el momento de su lesión, el club... ¿Esto, perdón, este programa tiene copión? Tiene copión. Tiene copión. ¿Se puede guardar? Sí. Vale. Bueno, y en el momento de su lesión, si hubiera hecho caso a los servicios médicos del club que le aconsejaron la operación, al cabo de dos meses hubiera vuelto a jugar. Llevamos cinco meses y medio y ahora nos seguimos planteando su posible operación. De verdad. Ya basta de esta broma. No, no se plantea. Porque empieza a ser una broma de mal gusto. Ahora hay la nueva moda de decir, no, es que no encuentras una lesión en un jugador. Cuando un jugador no quiere jugar, dice que tiene malas sensaciones. Esto es nuevo. Esto hace 20 años cuando he estudiado. Yo creo que eres absolutamente injusto con Frenkie de Jong. Absolutamente injusto con Frenkie de Jong. A mí, no, no, yo reconozco que me ha hartado. Que fue un jugador importante cuando el Barça no estaba teniendo el valor en la segunda parte contra el Bayern de Múnica para ser de ir ganando. Que Flick lo puso por esto. Bueno, está más que claro que los periodistas que defienden a Frenkie de Jong son amigos de Bartomeu. De pena. Ahí lo dejo. Seguimos con la actualidad en este caso del fútbol nacional. Florentino Pérez va a convertir a Real Madrid en sociedad anónima, pero con trampa. Vamos a por ello. Pues bien, el Real Madrid, camino de ser una sociedad anónima, Florentino Pérez presentará este domingo en la Asamblea de Socios Compromisarios un proyecto de futuro para el club. Este domingo, 24 de noviembre, se celebra la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid. Una cita que puede cambiar el futuro del club blanco. En las reuniones previas de Florentino Pérez con los compromisarios, el dirigente ya les ha desvelado el plan para el futuro del club, que no es otro que los socios se conviertan en accionistas del Real Madrid. Florentino Pérez les explicó a los compromisarios en esas reuniones una idea que lleva tiempo sonando con fuerza en los entornos blancos y que también lleva tiempo diseñándose en Valdebebas. De hecho, en la Asamblea del año pasado, el presidente del Real Madrid aseguró que hemos construido un patrimonio desde 1902 que tenemos el deber de defender. Piensa la Liga que nuestro patrimonio no nos importa, se atreven a quitarnos nuestro dinero cuando ese dinero pertenece a los 100.000 socios del Real Madrid. Es necesario adoptar medidas para que el Madrid y sus socios tengan la capacidad necesaria para defender a nuestro club, dijo Florentino Pérez. Los dirigentes blancos consideran necesario este cambio porque aseguran que de esta manera el club se conseguiría defender el patrimonio del club y ahí es donde en las reuniones con compromisarios aparecieron la Liga, la UEFA y la Ley del Deporte como los grandes enemigos del patrimonio blanco, siempre desde el punto de vista de los dirigentes del Real Madrid. Florentino Pérez quiere que los socios se conviertan en accionistas y que estas acciones solo puedan transmitirse en el ámbito familiar, evitando su venta a terceros. Habrá que esperar al domingo para conocer más en profundidad los detalles de este cambio que Florentino Pérez proyecta para el Real Madrid. Eso sí, desde el club insisten una y otra vez que eso no significa que el club blanco se vaya a convertir en una sociedad anónima, sino que sean los socios los dueños del club y no terceros que nada tengan que ver en el propio Real Madrid. Además de dar a conocer ese proyecto, Florentino Pérez hablará en la Asamblea del Domingo de la UEFA, la Liga, el Balón de Oro, la Superliga y el Santiago Bernabéu y sus conciertos. Interesante la jugada de Florentino, ¿verdad? Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora, duro golpe a Real Madrid. Florentino Pérez lo deja. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que la asamblea que tiene Florentino Pérez el próximo domingo, el presidente de Real Madrid podría confirmar el bombazo anunciando que esta temporada será su último mandato como presidente de Real Madrid. Pero ahora viene la verdadera bomba. La misma fuente afirma que también el próximo domingo, Florentino Pérez podría insinuar o confirmar que su sustituto como presidente de Real Madrid, será el ex tenista y mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal. ¿Os imagináis a Real Madrid sin Florentino? A segunda. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!